El pasado martes la Liga de Fútbol Profesional entregó sus premios de publicidad y comunicación a las mejores acciones comunicativas relacionadas con el fútbol. En diversas categorías se premió la originalidad, el éxito de la campaña o su calidad visual. La Jornada de tu Vida de BBVA recibió el premio de plata al mejor evento corporativo del año. Su gran repercusión en los medios y su relación directa con el mundo del fútbol, sus principales avales. Sí, efectivamente la Jornada de tu Vida es un gran evento que está triunfando por toda España y que está consiguiendo un nivel de notoriedad y un nivel de seguimiento por la afición muy notable. El premio plata nos parece un gran reconocimiento, aunque lógicamente aspiramos al oro y el año que viene vamos a por el oro seguro. Para nosotros es una gran satisfacción ver que nuestra estrategia funciona, que el público la reconoce y que los expertos en comunicación la valoran y la premian.